Se que es un río claro Y sin embargo me aferra a la oscuridad Se que no debo quererla, se que no debo adorarla Pero mi corazón es más fuerte que yo Que importa la razón, que importa la razón Cuando nos llega el amor Música Se que en su piel es abrigo para mi cuerpo Y sin embargo pido un adiós glacial Sé que ya es la palabra de mi silencio Y sin embargo debo ahogar mi voz Sé que no debo quererla, sé que no debo adorarla Pero mi corazón es más fuerte que yo Que importa la razón, que importa la razón Cuando nos llega el amor Música Música Sé que no debo quererla, sin embargo la quiero Y su piel es abrigo para mi cuerpo Pero antes de tenerla, mi amor es silencio Sé que no debo quererla, sin embargo la quiero Es prohibida y la razón lo sabe Pero no puedo dejar de amarle Sé que no debo quererla, sin embargo la quiero El sabor de lo negado como llena sabe a miel Pero al final como quema Sé que no debo quererla, sin embargo la quiero Sé que no debo quererla, sin embargo la quiero Música Sé que no debo quererla, sin embargo la quiero Ay el amor, cosa tan rara Y sin embargo la quiero Cuando nos hacemos los sonidos, más nos llama Y sin embargo la quiero Deseo corazón porque Sé que no debo quererla, sin embargo la quiero Música Sé que no debo quererla, sé que no debo adorarla Pero mi corazón es más fuerte que yo Me importa la razón, me importa la razón Cuando nos llega el amor Música Música